¡Gracias! 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 ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Señor Presidente, conforme el registro del sistema electrónico se emitieron 71 votos en pro, 45 votos en contra y dos abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2014. Pasamos al desahogo de las reservas. Se concede la palabra al senador Francisco Burques Valenzuela para referirse al artículo primero del proyecto de decreto. Por favor, senador. La secretaría de la lectura a la propuesta y somete inmediatamente a votación en forma económica si es de aceptarse en la misma discusión. Doy lectura a la propuesta. Doy lectura a la propuesta. Debe decir, artículo primero, en el ejercicio fiscal de 2014, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran. concepto total, 4 millones 207 mil 362 en millones de pesos. Ingreso del gobierno federal, 1, impuestos. Ingresos de organismos y empresas, 2, cuotas y aportaciones de seguridad social, 3, contribuciones de mejoras, 4, derechos, 5, productos, 6, aprovechamientos, 7, ingresos por venta de bienes y servicios, 8, participaciones y aportaciones, 9, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 10, ingresos derivados de financiamiento, 387 mil 590.2. 1, endeudamiento interno, 347 mil 932.3. 0, 1, endeudamiento interno del gobierno federal, 317 mil 869.5. 0, 2, otros financiamientos, 30 mil 62.8. 0, 1, diferimiento, 30 mil 62.8, diferimiento de pagos. 2, otros, 2, endeudamiento externo, 0.0. 0, 1, endeudamiento externo del gobierno federal, 0.0. 3, déficit de organismos y empresas de control directo, 39 mil 657.9. Informativo, endeudamiento neto del gobierno federal, 317 mil 869.5. Consulto a la asamblea, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Se concede el uso de la tribuna, senador Alejandro Trello Cristiano, en nombre de los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, para referirse también al artículo primero del proyecto decreto. Sí, gracias. Muchas gracias, presidente. Acudo a esta tribuna a presentar la siguiente reserva a nombre de mis compañeros, Juan Carlos Romero Hicks, Oscar Román Rosas González, Francisco de Paula y Burques, y el de la voz, todos ellos, junto con su servidor, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos, Pemex Exploración y Producción está obligado al pago anual del derecho para la investigación científica en materia energética, aplicando una tasa del 0.65 al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraído en el año. Estos recursos se destinan para financiar investigación científica en materia de energía. Para este año, el párrafo séptimo del artículo primero de la Ley de Ingresos que estamos votando, establece la posibilidad de que 3 mil millones de pesos de estos recursos puedan ser reasignados para financiar otros proyectos vinculados a los objetivos del programa del sector energético dentro del ramo 38. Para ello, considera un procedimiento a fin de que en el tercer trimestre del año y después de que se haya cumplido previamente con las aportaciones correspondientes, las autoridades de la Secretaría de Energía, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Hacienda, realicen una revisión de los compromisos asumidos por los fondos a fin de tomar una determinación. Sin embargo, los senadores que presentamos esta propuesta de modificación vemos la oportunidad de perfeccionar esta disposición a fin de dar mayor transparencia, certeza y claridad a la utilización y destino que en su caso pueda tener este recurso. Así, en primer término, proponemos enfatizar la importancia de que en principio estos fondos sean utilizados de manera íntegra para el destino que fueron creados, es decir, para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas en materia de hidrocarburos. Como segundo elemento, consideramos adecuado especificar que serán las autoridades de la Junta de Gobierno de CONACYD quienes participarán en la determinación de recursos, pues es este el órgano representativo de todos los sectores que integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y por último, proponemos que en el caso de que se determine la utilización de estos 3 mil millones, esta determinación sea comunicada con toda oportunidad al Congreso de la Unión a fin de conocer a detalle los proyectos y montos correspondientes y con eso tener mayor transparencia sobre el uso y destino de estos importes. Y si me lo permite, señor Presidente, rápidamente leo la propuesta de modificación. Artículo primero, párrafo séptimo. Durante el ejercicio fiscal de 2014, se procurará que los recursos que genere el derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, a que se refiere el artículo 254 bis de la Ley Federal de Derechos, sean utilizados para los fines establecidos en dicha ley. Salvo que en el tercer trimestre del año y después de que se haya cumplido previamente con las aportaciones correspondientes, la Secretaría de Energía, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, derivado de una revisión de los compromisos asumidos por los fondos hasta ese periodo, determinen la utilización de los recursos hasta por un monto de 3 mil millones de pesos, con la finalidad de financiar únicamente otros proyectos dentro del presupuesto del ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que preferentemente se vinculen a los objetivos del programa del sector energético. La determinación que se tome sobre la utilización de estos recursos será comunicada al Congreso de la Unión mediante el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre del año. La aplicación de estos recursos se hará de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, senador. Ya que fue generosamente explicada y leída literalmente la reserva, la propuesta someta a votación económica a la Asamblea si se acepta discusión. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor Presidente. Consulten votación económica a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea. Sonido en el escaño del senador Romero Hicks. Si se me permite argumentar a favor de la propuesta. Si se me permite hacer uso de la palabra para argumentar a favor. Sí. Se conceda a usar la palabra a favor. Muchas gracias. Estimados colegas, hay un imperativo legal para destinar el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia, tecnología e innovación. Por fortuna, el presupuesto de ingresos de este año y el próximo de ser aprobado nos iría acercando a esta ruta. Y hace algunos años, el Congreso de la Unión autorizó una modificación al artículo 254 bis para que el recurso derivado de los ingresos petroleros se destine a un fondo estratégico de energía. En ese momento, como se ha explicado ya, el precio del barril estaba en 34 dólares por barril. Hoy sabemos que está arriba de 80. La expectativa anual es de que ingresaría alrededor de 2 mil o 3 mil millones de pesos. En este momento están ingresando 8 mil millones, perdón, de dólares. El fondo no ha tenido la capacidad de respuesta para ejercer todo ese recurso. Frente a la posibilidad de una reforma energética, va a ser muy importante conservar también ese fondo. El año pasado nos pidieron poder utilizar 3 mil millones de ese fondo para financiar el ramo 38 del CONACYT. Y aquí se autorizó el poder ejercer hasta 5 mil millones de dólares más para poder tener una serie de aspectos. Sin embargo, y me pese a reconocerlo, aunque ha habido un incremento, se está financiando de los recursos de este fondo que no es lo deseable. En el fondo, lo deseable sería no autorizar este artículo. Sin embargo, algunos miembros de la comisión, lo que hemos encontrado son tres elementos. Primero, que se ejerza bien el fondo. Segundo, que en caso de requerir dinero, se vaya al ramo 38 y sea autorizado por la Junta de Gobierno del CONACYT, que hoy preside el Secretario de Hacienda y tendría dos elementos. Primero, que Hacienda reconozca que tiene que tener un gasto consentido estratégico. Y segundo, que esto sería un caso eminentemente extraordinario. Y tercero, que sería solamente para esta ocasión. Por eso, en el marco del diseño, es que cuatro de los cinco senadores de la Comisión de Ciencia, encontramos esto. Quiero agradecerle a la presidencia de la Comisión de Hacienda su apertura, al propio senador Penchina, y en esta ocasión, la Secretaría de Hacienda, al habernos estado escuchando. Sin embargo, lo que sí debe quedar muy claro, es que este fondo no está para financiar el ramo 38. Este fondo debe ser para hidrocarburos, y es lo que este país necesita. Es cuanto. Gracias, senador. Proceda la secretaría, por favor. Ah, perdóneme. Sonido en el escaño del senador Hermosillo. ¿Para qué efecto? Senadores, en esta propuesta, por favor, eh. Muchas gracias. Secretaría, proceda, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica. Perdón, senador Mario Delgado, ¿para qué efecto? Puede dar la palabra para argumentar en favor. No le escuché, perdón. Si puedo subir a tribuna. ¿Para qué efecto? Para argumentar en favor de la propuesta. Se concede. Se concede. Gracias, presidente. Compañeros, compañeros, soy miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y la verdad es que es de reconocer el esfuerzo que han hecho mis compañeros, pero a mí me parece insuficiente la propuesta que se está haciendo. Por eso, por eso, por eso, presentamos una reserva distinta, donde la propuesta es que se derogue la redacción que se propone en ley de ingresos. Porque, porque ese derecho, en la reforma energética, en la reforma energética, en la última que se ha tenido, el senador, la bastida y el senador Castellón, pusieron, lograron poner, que en la ley de derechos, en el artículo 254 bis, un porcentaje muy, muy pequeño, de todo lo que nos genera el petróleo en México, se destinara para innovación, para investigación, ciencia y tecnología, en el sector hidrocarburos. Desde el 2012, se utilizó estos ingresos, porque como ya lo explicó muy bien aquí el senador Romero Hicks, cuando se estimó ese derecho, el promedio de exportación del barril de petróleo era 34 dólares. Sabemos que ha estado, de manera consistente, por encima de los 80 dólares. Y para el criterio de Hacienda, eso es mucho dinero. El año pasado, Hacienda tomó de ahí recursos, hizo un ajuste, prometió que se iban a dedicar al Conacyt, que se iban a destinar al Conacyt, sin embargo, no lo hizo. Cambió recursos, cambió la fuente de financiamiento de los recursos para Conacyt, pero en el agregado no tuvimos mayores recursos para ciencia y tecnología, producto de este derecho. De tal manera, que no podemos convalidar, otra vez, que se vuelva la variable de ajuste en la ley de ingresos, justamente los recursos para investigación, ciencia y tecnología, en el sector hidrocarburos. Que dice Hacienda, que no se los gastan, que son muy lentos, que no hay proyectos. Que nos dicen los administradores de estos fondos, que tienen una larga fila de proyectos y que Hacienda no deposita el recurso. Entonces, pregunto, ¿por qué nos vamos a conformar con darle tres mil millones cuando en la ley de ingresos se está autorizando o se espera que este derecho va a generar siete mil quinientos millones de pesos? ¿Por qué no quiere Hacienda destinarle recursos a esto? Porque está en la lógica de su reforma energética. Hace rato, nuestro compañero de Tabasco, Adán López, daba un ejemplo de cómo Halliburton acaba de provocar un desastre en su estado. Y decía, es bajo un contrato que tiene una figura donde Halliburton aporta la tecnología y Pemex aporta la mano de obra. Ese es el esquema que hemos tenido en nuestro sector energético durante años. Nuestro retraso en Pemex justamente es tecnológico. Entonces, evitar que haya financiamiento para la innovación, ciencia y tecnología en el sector hidrocarburos es justamente estar aprobando o estar en línea con el argumento de que tienen que venir empresas extranjeras para que podamos explotar nuestro petróleo. No me parece argumento suficiente decir que no lo estamos gastando cuando los administradores nos dicen otra cosa. El año pasado se decía, tiene siete mil millones de pesos en caja este fondo. Tenía aprobados seis mil quinientos millones de pesos en proyectos. No podemos limitar estos recursos. Los excedentes petroleros, los recursos provenientes de este activo, le han dado a México el financiamiento del cuarenta por ciento de su gasto. Le han dado ochocientos cincuenta mil millones de pesos de ingresos excedentes. Y se nos hace mucho para el año que entra destinarle los siete mil quinientos millones de pesos. Si prevalece esa visión, si somos conformistas, pues si no queda más que cruzarnos de brazos y esperar a que venga alguien a salvarnos con tecnología. Sabemos que la industria petrolera en el mundo, lo que está decidiendo el sector energético es tecnología. Vemos ahora como un país como Estados Unidos ha asegurado su autonomía energética porque tiene nueva tecnología. Porque tiene ahora la manera de explotar un gas que antes no tenía. ¿Por qué condenamos a nuestro país a esto? ¿Por qué condenamos a esta dependencia tecnológica del exterior? Tenemos en nuestro país apenas uno punto cinco patentes por habitante otorgada en México. Ciento sesenta y dos patentes. Cuando en México se han registrado por parte de extranjeros, más de seis mil seiscientas treinta y cuatro patentes. Hay una sola empresa petrolera en los Estados Unidos que registra más patentes que toda América Latina. De tal manera que decir que bueno, vamos a darles tres mil millones de pesos y se procurará que se dé más, pues es una posición muy conformista que no podemos compartir. Por eso presentamos, se va a someter después a votación, una reserva donde queremos que se modifique este párrafo y que la totalidad del derecho que se genera para esta causa sea destinado para lo que debe de ser. No nos condenemos nosotros solos a la dependencia tecnológica del exterior porque eso va en favor de argumentar la idea de que somos incapaces los mexicanos de poder explotar la mayor riqueza que la naturaleza nos ha dado. Primero, explico mi voto, vamos a votar en contra de esta reserva que plantea la comisión a la cual pertenezco porque mi propuesta es que la totalidad de lo que se genere por este derecho sea destinado a la investigación en el sector de hidrocarburos. No puede haber inversión más rentable que la investigación, que la tecnología en hidrocarburos porque eso nos puede ayudar a que garanticemos nuestra soberanía nacional. Y vamos a votar en contra, a favor, perdón, de la siguiente reserva que seguramente el presidente de este Senado pondrá a su consideración. Muchísimas gracias. Gracias, Senador Delgado. Solicito a la Secretaría en votación económica, le pregunto a la Asamblea si es de admitirse la propuesta de la comisión. Posteriormente, someterá a votación, ya que fue explicada la reserva del Senador Delgado, si es de admitirse a discusión en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta de la comisión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se acepta, Señor Presidente. Someta a votación de informe económica a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta del Senador Delgado que explicó en tribuna. Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta del Senador Mario Delgado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, Señor Presidente. Agotadas las reservas al artículo primero, háganse los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo primero con la propuesta aceptada. Procedan. Gracias. 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 ¿Para qué asunto estamos votando? Sonido, por favor, en el escaño del senador Raúl Gracia. El senador Burques presentó una reserva, la cual era respecto al tema de déficit. Entiendo que es el mismo artículo 1. La Asamblea en forma económica efectivamente la desechó, por lo cual se pondría en consideración la redacción original del dictamen que contenía este déficit. Después la Comisión de Ciencias y Tecnología, a través de su presidente y el senador Mario Delgado y el senador Romero Hicks, hacen una reserva que sí es admitida, con una adición o una modificación de un párrafo diverso al tema de déficit. Yo pediría que la votación de déficit y de este segundo planteamiento, si estoy en lo correcto en mi conclusión, fuesen en dos momentos diferentes, porque si no me vería obligado a votar en contra del artículo en lo general, aun y cuando estuviera en pro de lo señalado por la Comisión de Ciencias y Tecnología. Yo sí me entendí y el presidente también. Senador, venga, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Dice la propuesta del Senador Francisco Burques Valenzuela en relación a este artículo, por favor, la Secretaría. Después, en votación económica, consulta a la Asamblea si es de aceptar la discusión. Doy lectura a la propuesta del Senador Burques. Artículo segundo. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos en préstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 307 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales al autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos en préstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores para el financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejerciera con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades de control directo podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales al autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo o en el presupuesto de las entidades respectivas, en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2014, considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en la República Mexicana, que se publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México en todos los casos en la fecha en que se hubieran realizado las operaciones correspondientes. Consulto a la Asamblea, sí se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En virtud de no haber más reservas al artículo segundo, hágase los avisos a que se refiere al 58 del reglamento para informar de la votación y ahora es el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo segundo en los términos del dictamen. Gracias. 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 ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Gracias. 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 Señor Presidente, conforme al registro, ¿falta algún Senado? Sigue abierto el sistema. Senador Yunes, ¿cuál es el sentido de su voto? Señor Presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 68 votos a favor, 37 votos en contra y una abstención. En consecuencia, quede aprobado el artículo segundo del proyecto de decreto. Pasamos al desahogo de las reservas al artículo 16. Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Rufo Apple para referirse a este artículo. Senador, por favor. Entonces, Secretaría, denle lectura. ¿Sonido en el escaño del Senador Delgado? ¿Ya tiene sonido, Senador Delgado? No. Denle lectura a la propuesta del Senador Ernesto Rufo Apple y consulte a la Asamblea de Votación Económica si es de aceptar su discusión. Doy lectura a la propuesta. Artículo 16, fracción segunda, número 2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecuarias y silvícolas podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado por el factor de 0.355 en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. No se admite discusión.